Esta es la finalidad de los dibujos del escenario, es precisamente para que la gente se vaya sumergiendo más en el motivo de la historia. ¿Qué tal amigos? Soy yo nuevamente. Hoy vamos a ver el trabajo del equipo que se hizo para ayudar a mi sobrino Kike en un trabajo de sexto de primaria de cómo se hace en casa un teatro guiñón, personajes, historias y algunas materiales extras. Es un teatro guiñón casero, nada que ver con la de un profesional, es algo que ustedes pueden hacer en su casa si se animan, entretenido si lo hacen en familiar y para la escuela les ayudará mucho. Antes que nada tenemos que entender tres conceptos básicos o tres partes básicas que tiene que tener un teatro guiñón. El punto número uno como se ve en esta imagen es el escenario. Tenemos que saber dónde están ubicados nuestros personajes, si están en la cocina, en el patio, en un bosque. Bien, entonces el escenario es muy importante, que es la parte de atrás, la que nos dice dónde están. Otro punto muy importante es obviamente el teatro en sí, la estructura que lleva el teatro, las cajas, puede decir, que va a estar albergando a nuestros personajes y a nuestro escenario. Esta puede ser de varios materiales. La coja es que esté cerrada para que la gente identifique que toda la historia ocurre en ese espacio. Y los dos últimos puntos muy importantes obviamente son los personajes, cómo se van a devolver, quiénes son, de dónde son, cómo los conocemos. Ese es el tercer punto y el último punto sería obviamente el guión. El guión nos va a decir cómo está la historia, cómo se desarrolla. Lo que me corresponde ahorita colaborar para el teatro guiñol es el escenario, de la escenografía. La historia se desarrolla en algunos lugares que son los que voy a tratar de representar. Estoy usando un soporte de cartulina y pintura acrílica de marca comercial y pues diversos pinceles para dar diferente tipo de acabado y textura a los trazos. En este caso es un pincel abanico, un pincel abanico, lo que ocupaba Bob Ross en sus pinturas, este tipo de pincel de cerda sintética, brocha de pelo de Marta. Para cada una, cada pincel, cada brocha tiene su función. Se ocupó cartulina, si fuera una producción mayor se ocuparía tela como la manta o la loneta para que perdure más el trabajo. ¿Por qué es la importancia de la escenografía? Porque pues vas a inducir al público al ambiente en donde se está desarrollando el personaje. ¿Cómo estás, Kiki? Este, tengo entendido que me vas a explicar hoy cómo hiciste la estructura donde se hizo el teatro guiñol, del cual hicimos el video anterior. Pues se ocupó lo que se tenía en la casa, una silla, una estructura para bicicletas, la reja, un banco y otra silla. Se ocuparon cintillas y telas con chilinas. Con chalinas, creo, ¿no? Con chalinas, chalinas. Ah, ok. Este, ¿y dónde estaba la persona que estaba moviendo los títeres? Estaba acá abajo. Ah, perfecto. Los fondos, ¿dónde los ponían? Acá. Ah, y así nos da el teatro hecho en casa. También quisiera que nos muestres. Este, ¿cómo hiciste los personajes para este teatro guiñol? Sí, imprimieron, se colorearon, se pegaron en el cartón. ¿Y luego le pusiste ese palito? El palito que se pega con ese cinto súper fuerte. Déjame que lo dejo, ¿sabes? Ok. 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 Perdón. Los niños están durmiendo, tengo que hablar contigo. No tenemos suficiente comida para alimentar a los niños. Mañana, pues, mañana. No tenemos que hablar contigo. No tenemos que hablar contigo. Muy bien, eso es todo. Espero les haya gustado. Ya saben, esto es Te Enteraste por 9. Y nos seguimos viendo aquí como cada semana. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!